Y desde luego la gente de Foxy Producciones en esta noche En este evento la producción para Memo García y Lula de Linares Mientras tanto avanzamos a ritmo de cumbia Inspiración de Félix Daniel Rodríguez Se llama La Chivita dice ¡Oye, oye! ¡Juéguenla, juéguenla! ¡Juéguenla, juéguenla! ¡Llegó el sabor! ¡Con los de Linares, señor! ¡Juéguenla, juéguenla! ¡Juega en la Juega! ¡Juega en la Juega! ¡Juega en la Juega! Juega en la Juega! ¡Juega en la Juega! ¡Juega! Juega en la Juega! ¡Juega! ¡Juega en la Juega! ¡Juega en la Juega! Juega en la Juega! Juega en la Juega!